Corea del Sur llevará a cabo inspecciones generales en centros logísticos y endurecerá las pautas para limitar el número de estudiantes que tomarán clases en las escuelas del área metropolitana de Seúl, dijeron funcionarios en medio de una creciente alarma por el aumento de casos de COVID-19. El Ministerio de Educación planea reducir el número de alumnos en las escuelas. Este anuncio se da cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea informaron 58 nuevos casos en las últimas 24 horas y se elevó el total a 11.402. Esto representó un incremento de más de 50 contagios por segundo día consecutivo.